Es que las cosas como son, vale, se dicen como se tienen que decir, chicos, somos unos putos degenerados, o sea, esto, esto no tiene sentido, esto da mucho puto asco, estáis viendo, estáis viendo esta puta mierda, o sea, es, es full asco Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con el bueno del señor borde culos en la top lane que, amigos míos, hoy os vengo a traer una composición de build Maravillosa no, lo siguiente, y es que vas a poder quemar a todos los enemigos el ojete de una manera brutalísima, o sea, de verdad, atentos y atentas porque vais a puto flipar Principalmente, ¿qué es lo que tenemos en runas? Pues bueno, en runas tenemos velocidad de acercamiento, que esta runa lo que hace es que cuando nosotros ralenticemos al enemigo Vas a seguir corriendo muy rápido detrás suya, entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que evidentemente conseguimos meter muchísima, muchísima presión en el culo ajeno Porque entre la ralentización que metemos al enemigo, más la diferencia de que nosotros salimos corriendo mucho más rápido hacia su ojete Eso hace que literalmente nadie, nadie, nadie pueda llegar a escapar de las garras de la muerte Entonces eso es algo que es brutalmente interesante y es lo que os quiero mostrar el día de hoy, ¿vale? O sea que, amigos, amigas, pónganse cómodos, pónganse cómodas que la mandanga va a comenzar Además, por no mencionar que con esta build lo que vamos a estar obteniendo es muchísimo daño con el tema de los quemados Puesto que nuestra pasiva va a estar quemando todo el rato, puesto que también diferentes objetos que nos vamos a ir haciendo conforme avance la partida También van a ir quemando y eso pues por supuesto van a marcar muchísimo, muchísimo, muchísimo la diferencia Como podéis apreciar, estamos jugando con la runa de garras del inmortal Esto es principalmente porque queremos hacernos brutalmente tanques y ser unos folladores, vamos, de culos Entonces pues para eso, amigos míos, pues tenemos que hacernos diferentes medidas, ¿no? Para poder tocar aquí un poquito el entre huevo supremo A ver, amiga mía, te voy a tener que pedir muy amablemente también por otra parte que me comas un poquito el huevo Soy así, yo soy muy, 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 muy amoroso, yo que te puedo decir más que me devores el trozo Es lo único que te puedo decir, lo lamento profundamente si es que no te han gustado estas palabras que he utilizado Pero, bueno, le hemos hecho un calamardo, amigos míos, ya sabéis Y si no sabéis cómo se hace un calamardo, no pasa nada, os lo explico yo tranquilísimamente Y es que el calamardo se realiza de la siguiente manera Y es posándole los huevos en los ojos y el pene en la nariz Entonces así pues daríamos forma de calamardo Entonces, amigos míos, lo hemos logrado realizar contra la señorita, contra la señorita Gwen O sea que me sirve brutalmente A ver, Gwen, amiga mía, permítame Usted está consumiendo cosas que yo de verdad no le recomiendo consumir Pudren el cerebro y corrompen el alma Entonces, por favor, amiga mía, basta ya Discúlpeme, Evelina, quiero irme a tomar por culo No es nada personal, en plan de, por favor, buenas tardes Perfecto, logramos escapar de las garras de la muerte Y esto pues evidentemente nos confiere pues poderes de sex appeal Un sex appeal el cual jamás vamos a desperdiciar Y que siempre vamos a amar incondicionalmente, ¿vale? Principalmente, el objeto que nos vamos a hacer Claro, porque al principio habréis dicho Pero queridos Con la mierda de la velocidad esta de acercamiento ¿Con qué coño ralentizas tú con Mordekaiser? Pues, de primeras nos vamos a hacer el centro de cristal de Rilay, amigos míos Sí, efectivamente, este objeto te viene como poronga al culo con el señor Mordekaiser Porque, pues, vas ralentizando y literalmente el enemigo no puede escapar ¿Vale? Además, sumado a que la pasiva de Mordekaiser cuando se activa Te da velocidad de movimiento Lo que hace que corras todavía más Y sumada a esta mierda de runa Pues, obtienes 7,5 de velocidad de movimiento Hacia enemigos cercanos Con movimiento reducido Esta bonificación aumenta hasta un 15% ¿Vale? Ahora lo seguimos leyendo Dame un segundito, chicos Que me quiero farmear el gordete Por favor, que luego me flameáis Si no, en los comentarios Y tampoco me apetece ¿Vale, chicos? Yo soy una persona de bien Vas a intentar buen para vos Ahí está, perfecto Eh, a ver, permitidme un segundito Que me quiero farmear absolutamente todo Porque eso de los 15 Bueno, del 15% La verdad es que ahí no he estado yo muy pendiente de eso Entonces ahí, pues, me llama un poquito poderosamente la atención A ver, eh, eh, eh Esa bonificación aumenta hasta un 15% de velocidad de movimiento Por cada campeón enemigo Al que le hayas aplicado efectos de reducción de movimiento O sea, que tú imagínate Lo que nos vamos a estar moviendo en una teamfight, ¿no? O sea, vamos a ser literalmente velocistas de la playa Entonces, viene bastante fresco, la verdad Da bastante por culo Eh, esto generalmente Yo no sabía que se aplicaba hasta un 15% Pero yo sí que sabía que corríamos bastante, ¿no? Y, en definitiva, íbamos a estar ralentizando a todo el mundo O sea que, pues, bueno Venía bastante, bastante fresco Eh, ahora mismo la señorita Gwen La hemos forzado prácticamente a que se vaya a tomar por culo Nosotros con la runa de demoler Pumba Tiramos torres aquí como si no hubiese un mañana O sea que esto, pues, nos viene bastante, bastante bien Muy fresco Very well, Manuel Ok, esto está saliendo a pedir de Milhouse, he de decir ¿Vale? O sea que, bastante poderoso Eh, permitiendo un segundito Que ahora os sigo comentando Un poquito de, eh, cómo funciona la build ¿Vale? Vamos a terminar aquí de pusear toda esta mierda Perfecto Y nos vamos a ir a guardar Bueno Esto sería principalmente lo que estaríamos haciendo actualmente Por supuesto Entre, eh, la ralentización que aplicamos al enemigo Más todos los buffers de velocidad de movimiento Que nosotros vamos a tener El contraste Es una locura Porque no es lo mismo Tener 15% más de velocidad de movimiento Que ya os adelanto que va a ser más Eh, sino que si al enemigo Pues tú le estás quitando ¿Cuánto ralentiza el relay? Un 30% O sea, pues, imagínate O sea, la diferencia Es que es una puta brutalidad O sea, si tú tienes 20 de velocidad de movimiento extra Y el enemigo 30 menos Pues la diferencia es del 50% de velocidad de movimiento En resumen Que el enemigo Literalmente no va a poder escapar de las garras de la muerte Y le vamos a poder cagar en el pecho brutalmente ¿Vale? Y sin ningún tipo de piedad O sea que Básicamente es la muerte imparable Luego también ¿Qué nos vamos a estar haciendo? Nos vamos a hacer el corazón de acero ¿Vale? Esta runita Amigos míos Nos va a permitir A ver Bueno, amiga mía No sea usted tímida Si no pasa nada No le voy a meter ni siquiera la Q O sea, no le voy a meter ni la Q Para no fallarla O sea La bota autoataques Y a tomar por culo Eh... Luego, eso El corazón de acero Nos lo vamos a hacer ¿Por qué? Es un objeto que nos va a permitir Ser brutalmente tanques Pero diréis Coño, queridos ¿Y por qué no te lo has hecho de primeras Para ir stackeándolo Ya desde el principio? Y Tiene una fácil respuesta Una fácil solución Y es La siguiente Y es que el corazón de acero Amigos míos Es un objeto El cual funciona Extremadamente bien Pero que no es necesario Que te hagas desde el primer momento Y te voy a decir por qué No es necesario Porque tú haces más daño Con ese objeto A más vida tengas ¿Vale? Es decir A más vida tengas Pues le pegas un guantazo Todavía más cargado Y eso pues por supuesto Te va a hacer que Puedas ir pues muchísimo Muchísimo mejor ¿Vale? Pero claro ¿Qué pasa? A más guantazo Tú pegues al enemigo ¿Vale? Pues más vida Te vas a quedar Entonces claro No es necesario Hacértelo de primeras Porque literalmente Lo único que vas a conseguir Pues es Muy poquita vida En comparación A la vida Que estarías consiguiendo Pues luego Si te demoras Si te demoras Un poquitito más Entonces pues por esa parte Principalmente es que Lo estamos haciendo ¿Vale? Entonces a ver Amiga mía Si no pasa nada Si yo te entiendo Pero por favor Respete un poco Ha pensado que podía Acabar con el poder De la sensualidad Pero Nos tocamos un poquito Aquí la guitarra Amigos míos Y aquí no ha pasado Ni media ¿Vale? Vamos a aprovechar Aquí a pulsear Pumba Perfecto Recordemos también Muy buenas tardes Mira de aquí No vamos a escapar Ya os lo digo yo O si O si Yo creo que no Yo creo que no O si Vale Ok Bueno yo me voy a tomar Por culo Yo estaba No se Yo estaba rezando Un poquito A San Pito Pato La verdad O sea yo digo Bueno De aquí probablemente No vayamos a escapar Nos va a comer la mierda Iremos viendo Un poquito A ver que Que es lo que podemos hacer Pero bueno Ha salido a pedir De Milhouse O sea que Por mi todo perfecto La verdad Todo bastante fresco Vamos a volver a la top lane Eso si Ahora muchísimos más cargados de amor Nos estamos haciendo ahora mismo Ya el cinturón de gigantes Y vamos a empezar a hacernos El corazón de acero Con el corazón de acero Vamos a hacer brutalmente tanques Doscientos de vida Ni más ni menos Tú me dirás ¿Vale? Y además nuestros autoataques Van a pegar una opción Bestial En función de nuestra vida máxima Que claro Para esto también Se viene muy bien el relay Y encima también Vamos a De esa cantidad que hagamos Pues Un 10% Nos lo vamos a quedar nosotros Como nuestra vida máxima Permanente ¿Vale? Entonces eso es algo Ojo ¿Vale? Eso es algo que Ojete Bueno Por supuesto Y como es obvio Ahora ya podemos aplicar La runa Permanentemente Y le podemos joder muchísimo Así que lo que vamos a estar buscando Va a ser todo el rato La confrontación Puesto que nos va a venir Súper súper bien Y nos va a permitir Pues Bueno Básicamente Hacer que el enemigo No pueda escapar De nosotros Simplemente ¿Vale? Así que eso nos va a venir Súper súper bien Entiendo que Lo que están intentando hacer Pues es quitarnos Nuestro pinguard y tal La dianita Que está ahí Pues dándose de pingazos Aunque no sé yo Si tengo que ir a socorrerla Me atrevería a decir que no Buena amiga mía Te estás intentando Quitarme un pinguard Cuando te pudo reventar la boca Y encima Estás perdiendo minions Creo que Rentable Rentable Lo que se dice rentable La palabra No es ¿Sabes? Buenas tardes No pasa nada Evelina Bueno matamos a la señorita Gwen Muy buenas tardes Amiga mía Buenas tardes A ver Evelina amiga Bueno no pasa nada Aquí ya estáis viendo chicos Que claro El poder de dar por culo Hombre pues se atenúa O sea bueno Se acentúa bastante Perdón Toma Buenas tardes Y ya estaría Perfecto Ok Le metemos aquí Mega mazazo Le hemos pillado aquí Un poquito con los dedillos Y le hemos dicho Vente para acá No seas tímida No sea usted tímida Por favor Simplemente venga usted Y vamos hablando Un poco las cosas Que hablar Pues siempre es importante Fijaos que le hacemos Un daño terrible Y brutal Claro esto pues A base de mazazos Todo el rato Pues tú me dirás Lo poco O lo nada Que va a poder hacer La pobre muchacha esta Pero bueno Le vamos pegando aquí De guantazos Todo el rato Como si no hubiese mañana Muy buenas tardes Amiga mía Simplemente quiero ser feliz Bueno pues nada Pues hasta luego La pobrecita Gwen Literalmente está teniendo problemas O sea esta es la descripción O sea bueno Esta es la definición real De tener problemas en la vida Vale La pobrecilla Poco o nada puede hacer al respecto Es lo que hay Esto es lo que toca Amigos míos O sea que Maravilloso Perfecto Muy bien Y vamos a proceder a tirar la torre Pues con total tranquilidad O sea esto es algo Gente Llevamos 7 de 14 kills O sea Y nos hemos percutado Toda la primera torre Con todas las placas Minuto 11 O sea Es literalmente una cosa Bastante bastante absurda Y la cual pues yo Os animo muchísimo a jugar Porque además es muy simple De jugar O sea No tienes que ser No tienes que ser tú aquí Ingeniero de caminos Ni nada por el estilo Para poder jugarlo De una manera adecuada O sea tú vas aquí Te sacas la minga Te pones aquí a repartir hostias Y aquí paz y después gloria Entonces coño Es algo que Tío renta bastante Y está muy bien Y además es una build Muy sólida Que nos va a permitir Vamos a ladrarle el culo A todo el mundo O sea así A ser lo digo Bueno Próximo objeto ¿Cuál va a ser? Pues el abrazo demoníaco El abrazo demoníaco ¿Qué hace? Bueno Primero nos hace ser muy tanques Todo es una build Centrada en vida Como podéis apreciar Garras del inmortal Que nos va dando vida Y además hacemos daño En función de nuestra vida Si no me equivoco ¿Verdad? Infliges daño mágico Equivalente a un 3,5% De tu vida máxima O sea que están muy bien Y encima te curas Y vas consiguiendo vida permanente O sea que Oye pues es algo Que se agradece ¿Vale? Entonces es una build Centrada en tener muchísima vida Luego ¿Qué pasa con el abrazo demoníaco? Que a más vida vayamos teniendo Más poder de habilidad Vamos a ir obteniendo Entonces es un objeto Que se retroalimenta muy bien Con esta build de tanque ¿Vale? Además de que Estamos añadiendo Un Quemado ¿Vale? Este quemado amigos míos Recordemos que lo que hace Es que cuando tú eres melee Quemas muchísimo ¿Vale? Y quemas un 2% De la vida máxima Del enemigo ¿Vale? Entonces claro Esto sumado a La pasiva de Mordekaiser Y que encima Tenemos una build La cual hace que Literalmente Los enemigos No puedan escapar ¿Vale? O sea Porque claro Tenemos entre la composición De runas Más el relay Literalmente No puede escapar Absolutamente nadie de nosotros Entonces claro Tú imagínate Entonces claro Tú imagínate O sea El enemigo es que el pobrecillo Pues queda con cara de De bobo Pero bastante brutal O sea Se queda con una cara de parguela Bastante Bastante cojonuda Entonces fijaos que aquí Literalmente la pobrecilla Gwen No puede escapar de nosotros O sea Es literalmente imposible Encima Como no tiene el flash ¿Vale? Porque Gwen no se juega con flash Generalmente Pues claro Es literalmente imposible O sea Es que para ella Por mucho que lo intente O sea De verdad Que no es que Digas No es que está enteando Tal No, 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 no Es que ella está intentando Resistirse Pues un poquito A la muerte Amigos míos Así no ha sido Así no ha ido Así no ha ido la cosa Muy buenas tardes A ver señorita Evelyn Discúlpeme Muy buenas tardes Bueno Y ya estaría Como podéis apreciar Mordekaiser está muy balanceado ¿Vale? Esta build Es algo que está Pues muy bien ¿Vale? Esa es una build 100% balance Como podemos apreciar Claro también El hecho de tener tantísima Buenas tardes Amiga mía Vaya por Dios Digo también el hecho de tener Tantísima vida ¿Qué ocurre? Que nos permite tirar Las torretas de una manera Muy 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 sencilla Y es que Amigos míos La runa de demoler ¿Qué hace? Pues a más vida tengas Un 35% De tu vida máxima Pues le vas a pegar ahí Un turbomochazo En la cara a la torre Entonces claro Te permite tirar torres Con muchísima facilidad Entonces ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el ¿Cuál es la esencia De todo esto? Bueno La esencia de todo esto Es que Tener una build Que tenga una alta sinergia Con lo que es el gameplay De Mordekaiser Y Que además dentro de la propia build Tenga muchos combos ¿Vale? Esto es como En un juego de cartas Que tienes que hacer combos Pues lo mismo ¿Vale? ¿Qué tenemos de combos? Tenemos Mucha vida máxima ¿Vale? O sea una build Con muchísima vida máxima Que además repercute En que tu poder de habilidad Incrementa En función de tu vida máxima ¿Vale? A su vez la vida máxima Te hace ser muy tanque ¿Vale? Luego Además ¿Qué ocurre? Que el enemigo No puede escapar de ti Lo que permite Que estés haciendo muchísimo daño Con el combo de quemados Que vamos a estar teniendo Que el combo de quemados Amigos míos Básicamente pasiva Abrazo del serafín Uy Abrazo de Abrazo demoníaco Perdón El prender Y luego también Falta otro objeto más Que es la capa De fuego solar Bueno en este caso Hemos obtenido El surrender de los enemigos Pero no os preocupéis Porque ahora seguimos En la próxima partida Así que váyanse suscribiendo Y ahora nos vemos Un besito Les amo Viva Jesucristo Hasta ahora Hola de nuevo cochinos y cochinas Bienvenidos y bienvenidas En este caso Wepale Nos vamos a enfrentar Al señor Aurelio ¿Vale? Contra Aurelio Bueno le vamos a intentar Dar un poquito de buen amor Me habría gustado haber Ido top Pero al final Bueno El top laner ha dicho Que no me permitía ir medio Tal O sea bueno Que no me permitía ir top Perdón Y luego al final Pues oye Me ha cuadrado este enfrentamiento Contra el señor Aurelio Y digo Bueno pues me quedo ya en el medio La verdad Al final el tío me decía No puedes ir top tal Y digo Nah Me quedo en medio Y a tomar por culo Así que Enos aquí amigos míos Dispuestos a follar Somos así Somos así No me escondo Si es cierto Soy un hacedor de la manduca Me gusta Me gusta Simplemente me gusta Soy Si soy Si soy Es algo que me apetece ¿Vale? Y como tal Pues intentaremos darle Un poquito de buena verga Por supuesto También os digo Aquí sí que podemos Llegar a pasarlo Un poquito peor Ya sabéis que Mordequesen en el medio Pues bueno Huele bastante a culo ¿Vale? Tened en cuenta Que es un personaje El cual se mueve menos Que un poste eléctrico Entonces Es complicado ¿Vale? Es un poco difícil Te pueden llegar a rankear Muchas veces ¿Vale? Muchas y no pocas Entonces Pero bueno No pasa nada Porque considero Que vamos a poder hacer Cositas francamente interesantes De todas maneras De todas maneras No sé Hasta qué punto Este muerde O sea Bueno Este muerde culos Este Aurelio Tendrá unas capacidades Bélicas Por encima de 9000 ¿Sabes? Entonces Como no estoy seguro Realmente De lo que va a pasar acá Pues tampoco estoy capacitado Para Decir No pues vamos a ir muy bien Vamos a ir muy mal Porque Hombre Si es cierto Que esta persona Pues Hombre Mal no va a manejar El señor Aurelio No O sea Realmente lo juega Pues esta persona Y mi abuela Entonces Entiendo dentro de lo que cabe De que es una persona Que debe de manejar Muy bien a su personaje Ya que es un personaje El cual pues No lo juega ni Dios Así que Entiendo que es una persona Pues con bastante experiencia He de decir Que pensé que le iba a hacer daño En serio Pensé que le iba a hacer daño Solo a ese minion Al gordete Me refiero Que al final Pues no ha sido el caso Un poquito un lucky La verdad Desde luego Que duda cabe Pero bueno La vida La vida Al final Bueno Es un poco De esta manera No Es un poco De aquella manera Eh Chicos Ahora mismo Estamos bastante puteados Yo le voy a preguntar A la Diana A ver si nos puede hacer el favor De realizar un lucky Por esta parte Porque la verdad Se lo agradecería Y no poco Especialmente Se lo agradecería bastante Entonces No se muy bien Hasta que punto Vamos a poder recibir Algún lucky Por parte de la señorita Parece ser que si Que es algo Perfectamente posible O sea que Yo por mi Vamos Encantadísimo de la vida Eh Lo que necesito ahora Usar toda esta puta mierda Para quedarnos algo Más tranquilos Realmente Vale Así que Veremos a ver Cuáles son nuestras capacidades La Diana Que le acaba de rellenar El culo de amor Encima la ha forzado aquí Me cago en su putísima vida A ver amigo mío Por favor Muy buenas tardes Hasta Dios Ay no me lo puedo creer Y sube de nivel Esto es espectacular Y justo viene el saquete Que barbaridad Que barbaridad O sea ha sido Ha sido un desenlace Increíble Increíble Increíblemente de mierda Claro Evidentemente Pero Increíble No me lo esperaba O sea Digo a ver Me puedo llegar a esperar Que viniese el saquete Tal Pero que nos pegase Esta cantidad de mochazos Bueno Esto ya ha sido Parte de otro juego O sea esto ya ha sido Parte de otro nivel Pero bueno Tampoco pasa nada Es lo que os digo Vale vamos con la calma chicos Oye no siempre podemos empezar Dando un poquito de buena verga Vale Hay veces pues que Para dar verga Primero tienes que probarla Y te la tienes que llevar Muy fuerte en el pecho Entonces pues bueno Es un poquito lo que hay Desagradable Si Cierto también Así que pues oye Amigo Si tienes problemas Pues busca brazos Es lo que hay A ver Aurelio Yo por mi Ya os digo Le pegaba una somanta de palos A este men Que le dejaba a ti Eso la verdad Pero claro Soy consciente de que El tío va a zumba La verdad Es una persona Que va bastante a zumba Que por cierto Recuerden suscribirse Porque el Reward de Aurelio Amigos Sale en próximas ocasiones O sea En los próximos días Va a salir el reward de Aurelio Y por supuesto Lo vamos a subir por aquí Por el canal Vamos Faltaría más ¿Sabes? Para mi sería totalmente Una ofensa para vosotros El no traeros La buena verga ¿Sabes? Entonces Bueno Simplemente para que lo tengáis Ahí un poquito en cuenta Y pues Seáis los primeros En enteraros De como están dejando Pues un poquito Las cosas a este Señor Aurelio Que ya os digo Que están bastante Bastante guapos O sea Las habilidades He tenido la ocasión De verlas Y ojito O sea Mola mucho O sea La ulti cambia radicalmente Todo O sea Cambia absolutamente todo Prácticamente Entonces Oye Tengo ganitas De probar eso De que salga en el PBE Y de que Pues bueno Podamos ver entre todos Un poco Cómo está el nuevo Aurelio Que desde ya os digo Que me parece muy 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 interesante Pero bueno Por el momento No sabemos muy bien Dónde está esta persona Aparentemente Y según Lo que estamos viendo Pues es una persona Que efectivamente Digo Ha tenido que vaquear O sea que está Muy pero que muy bien A ver saquete amigo Yo te relleno el culo de amor No pasa nada Te he visto así Te he visto con ganas Y yo por supuesto Hombre A mí no se me caen los anillos Ni se me cae nada Hombre saquete amigo No pasa ni media Ok Nos ha querido gankear Bueno pues el culo Le vamos a reventar Es un poco lo que nos queda Chicos Es un poco Pues lo que hay A ver Esto no me llama especialmente La atención Yo lo que quiero hacer Es irme a tomar por culo Porque sé que ahora mismo Me va a reventar el ojete Entonces pues tampoco Es que sea santo de mi devoción Así que prefiero irme Un poquito a tomar por culo Eh Irme ahora mismo Es lo más sensato Bueno me voy a quedar Para no perder esta oleada Porque creo que nos la podemos Farmear Relativamente pronto Así que Vamos a esperar un poco A Una mejor ocasión Para poder Vaquear Vale Para que básicamente Pues vaqueemos Con absolutamente todo Eh Creo que teniendo Ahí está Digo esto Me da a mi Que puedo vaquear Tranquilamente Puedo vaquear ahora Teniendo en cuenta Que es oleada de gordete Entiendo que el gordete Va a tardar en farmeárselo Vale De hecho es más Hasta este tío Ha decidido vaquear Ya directamente O sea Ha hecho lo mismo que nosotros Muy bien Vale Me parece bastante perfecto La verdad Nos hemos dado Una pequeña chance Nos vamos a tomar por culo Y aquí no he pasado ni media Vamos 1-1-0 50 minions Minuto 7 Considero que vamos bien De hecho le estamos sacando Esta farmea Al señor Aurelion O sea que Por esa parte Considero que vamos Pasito a pasito Sobe sobecito O sea que me gusta Podemos ir a top Bueno Podríamos intentar ir a top lane La verdad Pero bueno Iremos viendo a ver De que manera podemos Llegar a sobresalir Vale Y podemos Pues dar un poquito De por culo De tal manera Fijaos como nuestro daño Va incrementando Significativamente Y por supuesto Pues se agradece La verdad Se agradece Que flipas O sea que Bastante bastante sabroso De igual manera Ya os digo Podemos hacer rotaciones Podemos hacer Pues diferentes cositas Que nos puedan venir bien Ahora mismo no Porque tenemos que pusear La siguiente oleada Y luego ya pues Si que podremos hacer Pues cositas un poquito más Elaboradas ¿No? Con respecto pues A agruparnos con los panas Y toda la pesta ¿Vale? Vamos a aprovechar aquí A pusear absolutamente Todo esto Metemos aquí Perfecto Y vamos a ir ya Directamente Para la top lane Que ahí pues Considero además Que el señor Shaquete Va a intentar hacer Un gankeito Entonces Además nos va a venir Súper súper bien Voy a meter de hostes Aquí al cangrejo Porque esto En futuras ocasiones De cara De cara a rotaciones Y tal Van a venir súper súper bien O sea que A ver Piñamos todo esto Ahí estaría Perfecto A la fin Pum A ver Mi man ¿Qué tal? ¿Todo bien en casa? Sí, perfecto Vamos Yo cojonudo Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo No, no, no Ni se raye, hombre Ni se raye No pasa nada Bueno Ha salido bastante a pedir De Milhouse Hemos conseguido aquí Pues una kill Bastante gratis Las cosas como son O sea Ha sido una kill Bastante gratis No me esperaba Que el señor Aurelion También pensase Lo mismo que nosotros Con respecto a la rotación Pero bueno Me ha llamado la atención La verdad Las cosas como son ¡No! Uf, menos mal Digo Me ha llamado la atención No me esperaba yo Que el Aurelion Estuviese en la top lane Pero bueno Oye, que no pasa nada Amigos, al menos hemos llegado Oye, le hemos metido un poquito La pica en Flandes Y aquí no ha pasado ni media Bueno Ese minion La podemos perder Algún que otro minion No pasa nada Pécata minuta Vamos a Pumba Perfecto Aquí me voy a llevar dos placas ¿Vale? Bueno Aurelion Si es cierto que vuelve bastante rápido Con el tema de la E y tal Y es un poquito complicado Pero Sí que Sí que tenía toda la pinta De que esto Amigos míos Había capacidades, eh Había capacidades totales, eh Había capacidades totales Eh Quiero aprovechar aquí A meter un poquito de daño Ahí está Perfecto Y luego me gustaría irme Pues un poco a tomar por el culo No sé si vaya a ser realmente posible Pero yo por mí Vamos Encantadísimo de la vida Voy a hacer como que Eh Como que voy a rotar Pero en verdad voy a vaquear ¿Vale? Y nos vamos a tomar por culo El Sion como va Va a 0-3 Pero creo que le puede llegar a hacer Cuatro hijos Y probablemente parte de otro también O sea que Está bastante bien Eh Quiero vida Quiero ping Ahí estaría Perfecto Dianita Ojo porque está haciendo una muy buena rotación Eh Ahora mismo le puede enchufar la R Uy A ver amiga mía Oh Bueno pues 10 de 10 Le podría haber hecho eso desde un primer momento Pero bueno Se ha farmeado toda mi línea Dianna amiga Mereces ese bukake La verdad Encima del gordete también Es que vamos a ver O sea Basta ya, ¿no? En plan de O sea yo creo que no hacía falta a tanto, ¿no? O sea yo creo que llegar a tanto Tampoco hacía falta Evidentemente ese no es el saco Mmm Hasta ahí llegamos todos Un saco no se va a exponer tanto Y va a decir Eh sí Reviéndame el culo O tal O sea Alguno Lo habrá ¿No? Me refiero Pero No suele ser ¿No? No suele ser un poquito La costumbre Así que Pues bueno Es un poco lo que hay Aprovechamos aquí Pillamos la placa Eh Ojito conllevarnos más ¿Vale? Y hacer overextend Porque probablemente el señor Saquete Venga por algún lado A intentar encebollarnos el culo Entonces como tampoco me apetece demasiado Pues Andémonos con un poquito de ojo ¿Vale? Al matojo Para evitar Ganqueos Vamos Indeseados Metemos aquí un poquito con nuestra Q Perfecto Un full combo Para poder pusear absolutamente todo El señor Aurelion Que está bajando directamente Eh Bueno Esto ya lo hemos visto O sea el tío Tal cual Ha venido y se ha pirado De hecho aquí Lo acabamos de ver Con Con sus estrellas Entonces aprovechamos Intentar pues pillarle Lo que viene siendo La plaquita de esta torre Que yo creo que además Si que vamos a poder Tranquilísimamente Tenemos aquí un poquito de daño Pim pam pum Perfecto Bastante bastante sabroso El tío que sigue rotando eh O sea Pero que además Se la pela totalmente O sea Le da exactamente igual O sea Que barbaridad Bueno pues nada Nosotros aquí pico pala Más que rotar Ya os digo En el momento en el cual Vosotros penséis Que podéis aportar más Tirando la torre Que rotando Ese es el momento en el cual Los tenéis que quedar ¿Vale? Porque ahora mismo Si el señor Aurelio Se ha quedado 600 pavos y tal Es una desgracia Pero es que nosotros Nos hemos quedado Más que eso Entre minions Placas y todo su puta madre Hemos pillado aquí Vamos El oro y el moro Entonces Nos ha venido Super super bien ¿Vale? Así que ahora Con nuestros 2000 pavazos Nos vamos para base Sin ningún tipo de problema Recordando A misa navegantes ¿Vale? Un poquito los combos Que tenemos con el señor Morde ¿Vale? Con esta build Amigos míos Que no son especialmente pocos Pero sí que son Francamente interesantes Muchísima vida ¿Vale? Muchísima vida La cual nos permite ser Brutalmente tanques Esta vida A su vez va a repercutir En que a más vida tengamos Más poder de habilidad Vamos a tener Gracias al abrazo de Demoníaco Luego Los cuatro Quemados Vamos a tener nuestra pasiva El abrazo demoníaco Vamos a tener La capa de fuego solar La ejida de fuego solar Y el prender ¿Vale? Cuatro prenderes Además de daño porcentual Vamos a tener Mucha velocidad de movimiento Gracias a nuestra pasiva Y gracias a nuestra runa ¿Vale? Con lo que Coño eso nos va a venir Espectacularmente bien Luego también Le tenemos que tener en cuenta El hecho de que No es solo velocidad de movimiento Lo que vamos a tener Sino que vamos a ralentizar A los enemigos Y a raíz de ralentizarles Vamos a poder Sacarles Muchísima diferencia En la velocidad ¿Vale? Es decir Que no es que nosotros Corramos muy rápido y ya está Sino que es que los enemigos Se van a mover Tan lento Que les vamos a poder Joder muchísimo la vida ¿Vale? Entonces eso Es algo que Coño Resulta bastante Bastante sugerente ¿Vale? O sea que eso Pues nos viene muy bien Voy a intentar ir para allá Le voy a pinguear Que estoy de camino Creo que a lo mejor Se ha flipado demasiado Voy a intentar Ya os digo Echar un cablecillo Por algún lado tal No sé si vaya A ser capaz De hacer algo al respecto Pero bueno A ver amigo Permítame No hombre no No hombre no No hombre no A mí no me cuentes milongas No no a mí no me cuentes milongas Que no que no Que no A mí no me cuentes historias Para no dormir O sea A mí no me cuentes Tu puta vida Nada nada Le reventamos el culo Como si no hubiese mañana Y aquí paz Y después gloria Venga metemos el Q Perfecto Me habría molado Pues que este tío No muriese Cuando voy a hacerle un ganqueo Pero bueno al final Pues las pasas cosas Ni las cosas pasan Vale a también Un aspecto que se me ha olvidado mencionar Que creo que lo he mencionado En el anterior vídeo Pero bueno A más vida tengamos Más troncho le metemos a la torre Lo que hacemos Que tiremos torres Pues con muchísima mayor efectividad Y facilidad Vale Sin ningún tipo de problema O sea que eso Pues nos viene Ya os digo Como poña al culo Así que Nos vamos a ir un poquito A tomar por culo Vamos 3-1 Farmeo bastante aceptable Dentro de lo que cabe Yo creo que vamos muy bien Me voy a hacer ahora mismo Las botas de mercurio Y voy a optar En este caso De terceras Por el abrazo demoníaco Aunque también Podemos alternar un poquito El orden de los objetos No hace falta que los hagamos así Sota caballo rey Vale Nos podemos hacer la ejida De fuego solar Para tener muchísimo daño Pero yo en este caso Creo que voy a optar Un poquito por el abrazo demoníaco Aunque si bien es cierto Lo que os decía Que nos puede venir muy bien Hacernos la ejida de fuego solar Incluso a lo mejor Opto por hacerme la ejida Incluso O sea que Lo que os digo Depende un poco De las necesidades del equipo Y tal Pues me haré unas O me haré otras Ya estaría Vale Voy a intentar Estar lo más presente posible En las teamfights Porque considero que son De altísima De altísimo valor Vale O sea de altísima importancia Quería decir Vale Así que Me voy a quedar por este lado Por lo que pueda ocurrir Aunque no sé si esto esté guardeado Pero creo que el señor Aurelion Debería de bajar A la botlane Ya que está Literalmente todo el rato De manera constante Yendo y viniendo Entonces no lo sé Yo pingueo por todos lados Que acá estamos nosotros Amigos míos Que intentamos venir aquí A dar un poquito de buena verga Perfecto Bastante fresco Ahí estaría Hasta luego Y que Dios Ala Que Dios te bendiga Perfecto Ok Logramos aquí un poquito De chimichanga No les quiero robar Prácticamente todo En plan Porque aquí la motivación No es esta Ni muchísimo menos Pero bueno Oh que rabia No Oh que rabia Bueno A ver amigo Aurelion Que decir Aquí hay cosas Que no me están gustando Un puto pelo Y que yo pues Oh ma Digo pues Y que yo tengo Pues la necesidad De compartir Vale Así que perfecto Bastante bien Ha salido Hemos logrado matar Absolutamente todos Nuestro equipo Que ha jugado Espectacularmente bien O sea que 10 de 10 La verdad Y aquí pues a tirar Esta torre gente O sea El resto nos la pela O sea nos la suda Que flipas Vamos a tirar esta torre Son 600 pavos Compartidos entre 2 300 para cada uno Bastante Bastante bueno Y para coronar Pues un poquito Nuestro vaqueo Pues vamos a pillar Aquí los golems La señorita Sindra Que va a decir Irelia Nos ayuda Aquí a terminar De hacer esto O sea que Maravilloso Muy bien Y nos vamos a tomar Por culo Perfecto Muy bien Sion parece que Poco a poco A pesar de ir 06 Coño Está aprovechando Hacer cositas O sea que Me mola Me mola Está muy bien Y lo dicho Si voy a hacer esto Más que nada Porque nos va a dar Muchísimo Muchísimo daño Vale Por eso prefiero Hacérmelo Además es daño Porcentual Que coño De cara a matar A Nasus Creo que siempre Se va a agradecer O sea que Está muy Pero que muy Muy bien Por aquí Van a ser Yo creo que ese tío Se va a hacer una doble Fíjate lo que te digo O sea ese tío Se hace una doble Como tenga la ulti Se hace una doble Así tal cual Os lo digo Y creo que incluso Sin tenerla también Bueno depende Bueno Ahí están Ahí están Debatiéndose un poco Entre la vida y la muerte Un poco Complicadillo Desde luego Pero bueno Nada Toca pusear Ya que están Ciento y mi abuela en top Oh mira al final La han matado Muy bien Ya que están Ciento y mi abuela en top Mejor hacer este tipo De historias Vale Que yo también me pregunto A ver Es real amigo Todo bien en casa Si Vale Tiene pinta de que Está todo bien O sea Mientras esté todo bien Es real Yo No hay mucho problema O sea yo por mi Oh Venga hasta luego Buenas tardes amigo Salude Salude cuando llegue Muy bien Ok Pues ha salido bastante A pedirle Mejor la verdad Voy a dejar aquí Un pingueo De que hay un ward Tal Y voy a intentar Echar un cablecillo Por este lado Yo me pregunto A ver Amigo Buenas tardes Y que Dios te bendiga Que me quiero escapar ¿Es eso posible? Si Buenas tardes Yo voy de aquí Pero cagando pollas Amigos Me voy de aquí Pero cagando pollas Amigos O sea Ni tiro ulti Ni tiro pollas Yo me voy Buenas tardes Y ya vamos hablando Vale Esto es la copia O sea ese no es el saco saco Esa es la copia No es la copia Es el saco saco ¿Puedo helpiar? Can I help you? Can I help you? Voy 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 Adelante 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 Bueno Hemos forzado un flash Está bien Yo que sé Oye Oye A las balas Pues ni tan mal Oh Mordecaiser Amigo Mordecaiser O sea Mordecaiser Blitzkank amigo Yo que le puedo hacer No tenía fe En que Sorry bro Le decimos que lo sentimos I'm so sorry Mi man Me dice que no Que no lo siento O que O que no que O sea This is not Ah vale Me está diciendo que eso Es imperdonable Ay Imperdonable Es que he fallado el gordete Coño Eso sí que es imperdonable Gente Ay la puta madre Bueno Yo que sé La vida es así Eres como una chica You do what she wants O sea ¿Cómo? ¿Qué está diciendo este señor? ¿Fuma Fuma droga? Le estoy diciendo que si necesita un abrazo Probablemente la respuesta Sea sí No pasa nada Le damos un abrazo Está Bueno Un poco perdido en la vida No ahora Jarambo amigo Creo que un abrazo Sí que necesitas La verdad Alguien que te diga No pasa nada Todo va a estar bien Tienes pinta De desubicado De la vida Tienes pinta De desubicado De la vida Es una persona que Según yo he entendido Necesita Amor Necesita amor Y espabilar un poco Porque está Un poco Pues bueno Aquí y allá Vale Pero bueno Este dragón ¿Cómo lo vemos? Lo vemos bien Lo vemos mal Oye el Aurelion Ay Aurelio Ay Aurelio Ven aquí Saquete hijo de puta Ven aquí Saquete Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde está ¿Dónde está Shaco? Hijo de puta Mírale 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 De ahí No se iba a escapar Amigos Ya os lo digo yo Yo esto Lo estaba diciendo De ahí no se escapaba A ver Doño Uépale Pumba Bueno El guantazo se ha llevado El guantazo Llevárselo se lo ha llevado Óigame Por favor Basta ya Aquí me pueden Helpear Por favor Pregunto eh Por saber ¿Es eso posible? ¿Sí? Maravilloso Muy bien 10 de 10 Nos vamos a quedar el dragón Bueno uno nunca sabe ¿No? La vida A ver amiga Está usted siendo Muy curiosa ¿No? A ver Renata amiga Buenas tardes A tomar por culo No sé No tiene usted Tanta curiosidad Bueno pues venga Únase a la fiesta O sea ¿Qué más le hago? Nada Y smiteamos el dragón Porque podemos Ala Tomar por culo Bueno Nos vamos a la verga Amigos míos Vamos a intentar echar un cablecillo Al señor Sion Que tiene pinta de que Bastante Bastante ayuda Va a necesitar El pobre hombre Así que vamos a intentar Echar un cablecillo por allí A ver si realmente podemos Llegamos Hacemos lo que bonamente podamos Pero bueno Vamos 7-1-4 Yo creo que no está realmente Nada nada mal Eh Veremos a ver si por aquí Bueno Me voy a ir primero Al medio ¿Vale? Porque hay muchísima oleada Que farmear Por cierto Suscríbete amigo mío Si te está volando la manduca Recuerda suscribir Eso es todo ¿Qué es eso? ¡Ay Dios mío! Joder Es que no gano para disgustos Es que no gano para disgustos Joder Que barbaridad Si es que para mí Es imposible farmearme los minions O por lo menos todos Es de verdad Es de Tracta Esto es de Juzgado de Guardia ¡Qué barbaridad! ¿Me van a llevar preso tú? No 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 Gracias 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 Te lo agradezco muchísimo La verdad Te lo agradezco muchísimo O sea yo Digo Va ya está Me va a robar el gordete Que flipas No ha sido el caso Agradecido Can I help ya? Bien por acá Bien por acá A ver si podemos marcar un poquito de paquete Creo que sí Creo que en principio sí que deberíamos de poder Esto va a ser Aquí yo creo que ni siquiera me va a hacer Ya ves Digo Digo creo que ni siquiera me va a hacer falta A ver amigo Paquete amigo Whatsapp ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Venga tu puta casa hombre Venga tu puta casa hombre A ver por favor Movernos y tal Creo que tampoco es una petición demasiado desorbitada ¿No? Flandes Creo que es una petición bastante normal Dentro de lo que cabe Eh ¿Podemos meter la pica en Flandes? ¡Bue! Ah Que rabia Bueno a ver Ha salido bien ¿No? De tal manera O sea No hace falta que Prosigamos aquí Haciendo Cuatro hijos a la gente Vamos bien La Sindra Que por cierto Se ha puesto las botas Se ha puesto literalmente las putas botas Que barbaridad Bueno Bastante fresco la verdad Eh Esto Me lo puedo quedar yo Muchas gracias Sindra Hay que decir Te has quedado una triple Un reparto justo de los ingresos Es que yo al menos Hay un gordete Yo que sé El gordete de la vergüenza Si quieres También lo puedes decir así No hace falta que digas No toma Te mereces el gordete No El gordete de la vergüenza El que nadie quiere Eh Toma para ti Bueno Pues muchas gracias Vale Eh ¿Cuánto nos queda para esto? 500 de oro Ni más ni menos Que realmente es Una cifra bastante baja De De orito O sea que me parece muy bien A ver ¿Cuánta carga tiene? No Que estaba pensando Y digo Bueno a lo mejor Me puedo dar de hostias Contra este tío Le mato tal No No iba a pasar No iba a pasar Amigos míos No iba a pasar Este tío Me iba a meter la W Yo los autoataques Los iba a tener de adorno Y me iba a encebollar el culo No Además es nivel 15 Uno ha de saber Cuando pues Es una puta mierda Lo que quiera hacer Y punto tío Y ya está Y uno lo sabe Uno es consciente Y me cago en la puta Y bueno Pues es un poco lo que hay Eh Puro helpiar de Blitzkanger A ver Dios Que Dios Que Dios confíe Y se apiade de ese pobre De ese pobre infeliz Tú De ese Esa sí que necesita Hablar con Jesús Tú Esa sí que necesita Hablar con Jesús Pero bueno Eh La ulti Vale O sea Lo único que hace la ulti Las estadísticas básicas robadas son Poder de habilidad Daño Velocidad de ataque Armadura Resistencia mágica Y vida máxima Coño ¿Os podéis creer que no sabía yo Que Mordekaiser Te quitaba Velocidad de ataque? O sea ¿Desde cuándo te quita Velocidad de ataque? ¿Desde siempre? ¡Ay qué hijo de puta! ¡Hombre cabrón! Ven aquí Ven aquí Ya Nasus Ven aquí Nasus Ven aquí Ven aquí Tú eres mío putito Tú eres mío putito Tú eres mío putito Tú eres mío amigo Tú eres mío Nada Tú eres de mi propiedad Nasus Tú eres de mi propiedad Te vienes con papi O sea Que quitas Apea De velocidad de ataque Armadura Resistencia mágica Vida máxima Eh Le quitas las ganas de vivir O sea Eh Que tiene el otro Eh Treinta años vividos Pues se los quitas también Y te los pones tú O sea ¿Qué es este despropósito? ¿Qué es esta barbaridad? ¿What the fuck is that puta mierda men? Me gusta Es ese tipo de puta mierda Que me pone el pito contento Qué alegría Qué alegría O sea Que a Nasus Ahora mismo Le podemos dar Un poquito de uga buga Eh O sea Muy bien Me gusta Me voy a ir a tomar por culo Claro Por supuesto Me voy a comprar ahora mismo La ejida de fuego solar Boom Y Vamos a por la True chimichanga Pardais ¿Vale? Lo vamos a hacer ahora mismo Kimiutan que turbo Recuerden Kimiutan que turbo Que nos va a permitir Correr muy rápido Hacia los enemigos Y a los cuales Les vamos a poder Encebellar el culo Rápida Y significativamente ¿Vale? O sea que nos va a venir Francamente muy bien Eh Claro Ahora Recuerden Vale O sea Ahora de momento O sea De manera automática Totalmente Vamos a tener Tres quemados Tres quemados Por la gracia Del espíritu santo ¿Vale? O sea Básicamente Eh Sion está en base Un poco Creo que Ustedes deberían De vaquear Vale Creo Hola mi man Buenas tardes Usted Que desea Usted Que desea Pregunto yo por saber ¿Eh? ¿Todo bien? Perfecto ¿Vale? Parece ser que si Ni se raye mi man Ni se raye O sea Yo sé que usted Cree que quiere lo que quiere Pero no quiere lo que quiere De verdad ¿Vale? En plan de O sea ¿Es usted consciente de eso? ¿Sí? No es consciente No es consciente No Le he tenido que Hablar un poco de la vida ¿Vale? He tenido que hablar un poco de la vida Es una persona que estaba muy perdida Está muy perdido Y pues Oye A mi no me gusta que la gente esté Totalmente perdida Fijaos El grato favor Uy Menos mal Digo Fijaos el grato favor que nos ha hecho La capa de fuego solar Toda esta puta mierda O sea Ha sido Ha sido Muy bonito La verdad Me quiero escapar de las garras de la muerte ¿Es eso posible? Bueno Mientras tanto aprovecho y me voy curando un poco Adiós Buenas tardes No Ay Dios mío Fuck off Me está diciendo Chupa la guarro Cringe off Me está diciendo Cringe as fuck tank Saco player Cringing Bueno amigo A ver si es cierto A ver si es cierto que el tío Me tenía que haber matado O sea O sea Me tenía que haber matado El tío me tenía que haber matado Siendo totalmente sinceros Cuanta vida tenía yo O sea Vosotros que estáis viendo el vídeo Chicos Cuanta vida tenía yo Tenía una puta mierda Gente Tenía una puta mierda O sea Ha sido bastante terrible La verdad Las cosas como son Ha sido bastante terrible Eso es así O sea Nadie le puede quitar la razón A ese pobre saco O sea La víctima La víctima ha sido él ¿Vale? O sea La víctima realmente Quien necesita un abrazo Es él Eso yo creo que es indiscutible Chicos O sea Yo creo que hasta ahí Tenemos que darle la razón Y es que El que merece un abrazo Es él Indudablemente Indudablemente Él merece el abrazo Porque vaya tela tío Qué puto asco Pero bueno Así es la grita del invocador tío La liga legendaria Es lo que hay Hola Shaco What's up mi man Todo fresco Tiene pinta de que está todo Full fresh Amigo Buenas tardes Toma Bueno pues buenas tardes Eh Claro es que O sea Estáis viendo ¿no? El poder de OneShot que tenemos Y vamos O sea Es que O sea Que no somos poco tanques chicos O sea Que es que somos unos verdaderos degenerados O sea Es que Las cosas como son ¿Vale? Se dicen como se tienen que decir Chicos Somos unos putos degenerados O sea Esto Esto no tiene sentido Esto da mucho puto asco Estáis viendo Estáis viendo esta puta mierda O sea Es Es full asco A ver por favor Ay dios mío El slow del Nasus Ay dios mío El slow del Nasus Eh Cereal amigo Corro No le voy a llegar En la puta vida Gente Bueno Amigo Mi man Buenas tardes Creo Qué desagradable Ven aquí Guarro Qué desagradable De verdad Esta persona Es un pestoso De mucho cuidado Tío Es un pestoso De no te menes Mira Yo voy a ir por aquí Yo a este tío Le voy a pillar Y si no le pillo Y si no le pillo Tío Yo que sé Yo que sé Tío Yo que sé Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Amigo Por favor Por favor Ven aquí Please 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 Mi man Please Por favor Ven aquí Ven a casa papi Bueno me voy Me voy No pasa nada No pasa nada He entendido que me tengo que ir No pasa nada No pasa ni media Yo me voy 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ajá Te pillé pedazo de puta, venga, hombre, a tu puta casa, como sabía, digo le van a temblar las tetas, y en el momento en el cual me vaya a matar, en el momento, ese tío gasta la E, y en ese momento, yo estaré preparado, amigo en ese momento, estaré preparado, para la verdad para el amor, para la mandanga, ahí está, bueno tenemos ya, y mi tanque turbo, evidentemente teniendo 6.000 de vida pegando, o sea, tenemos 170 de armadura y resistencia mágica, que reducimos un 64% pues el daño recibido de esas fuentes, tenemos ya el quemado en área todo el rato full time tenemos la mierda del quimiotanque turbo, para poder perseguir mayor, vamos con mayor velocidad a la gente, es que es horrible chicos, es que es literalmente horrible es la mierda, Nasus, amigo whatsapp men, todo bien tienes que estar cojonudo pobrecillo, pobre hombre pobre hombre, tío, pobre hombre que dios se apiade de su nalga, tío pobre hombre, es que lo ha perdido todo en la vida o sea, lo ha perdido todo en la vida de repente solo ha recibido pollazos y pollazos y pollazos, tío a ver, ¿alguien más? ¿alguien quiere hablar? ¿eh? ¿alguien quiere hablar? a ver, Renata amiga, venga usted para acá no se raye, Renata, no se raye, no se raye si estoy yo, para ti, y tú para mí no pasa nada, una noche loca una noche loca la tiene cualquiera venga, pim pam pum, mala y matamos aquí hasta mi abuela, madre de dios pero bueno, amigos, amigas, espero que os haya gustado el contenido de hoy, si es así, por favor, suscríbete activa la campanita, revienta el botón del quesito y déjame en los comentarios que te ha parecido besitos en el hoyo y nos vemos en el vídeo mañana ¡Adiós!